En el día de hoy, ¿qué les esperamos? ¿Nos acompaña? Este es uno de ellos, portavoz del grupo. Gracias, está aquí en el TNV4. ¿A quién Merilén llegamos en el TNV? El 19 de marzo entramos. El 19 de marzo entramos a... Recorrimos miles de kilómetros solo para eso. Pasamos por situaciones terribles, como estar preso casi dos meses en una cárcel en Texas y ser tratados como criminales. Pasamos todo eso para poder estar hoy donde estamos. Y todo lo hacemos con el único propósito de hablar con el presidente Barack Obama y traer nuestro mensaje, la pesadilla que sufran los inmigrantes para poder llegar a este país. Es de que creemos que hay muchas cosas que se pueden evitar. Nosotros lo que buscamos es frenar la migración, frenar la migración en nuestros países para que no se vengan, para que esa tierra prometida que buscamos en este país sea nuestro propio país, sin necesidad de arriesgar nuestra vida para lograr el anhelado sueño americano que para cienes de inmigrantes se convierte en una pesadilla. ¿Y esta líquida? Agua, no. Estos diez días. Para ser alta, bueno estar alta. El progreso y oro, Honduras. ¿Y a qué te dedicas? Las dos piernas perdí yo y ahí se me troncaron los sueños americanos. Ya ahí fue un... Fue tremendo y duro porque ya es una carga más para la familia regresar a nuestro país. Peor en condiciones ya es más duro y un peso más para la familia.